Renzo Lota, felicitaciones, ganador de esta primera serie de la clase 2. Realmente una batería que no te dio respiro y con una gran maniobra pudiste saltar a la punta de ahí a tu primera victoria parcial. Bueno, buenas tardes, la verdad que muy contento. Largamos décimo y tuvimos que ganar la serie porque veníamos muy rápido, veníamos en un ritmo de punta rapidísimo y la verdad que veníamos mucho más rápido que Marchesin, que venía liderando toda la serie. Pero bueno, la verdad que muy contento por la maniobra que salieron y la carrera que hice. ¿Dónde estuvo la clave para hacer la maniobra y también para ser tan contundente con el auto para avanzar tanto? La verdad que la maniobra estuvieron siempre en los frenajes y en las curvas porque más o menos en lo rápido, van todos rápido. No, ninguno regala nada en lo recto, a todos se cuidan, así que las mayores maniobras fueron durante la curva 1, durante el final de la entrada a la recta y después en la curva 3 y 4. ¿Cuál fue la fortaleza del Corsa para llevarte este triunfo? La verdad que el auto se portó de 10, el auto quedó un caño, lo podía llevar bien, no me complicó en ninguna maniobra, se me complicó. Lo bueno es que tenemos un gran auto para dar pelea mañana a la final. Renzo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en San Nicolás. Bueno, muchas gracias y bueno, dejarme agradecerle a todo mi equipo, a Fernando Monti, a Mauro Curti, a Enrique Busto y a todo el equipo de Chasis Monti que me acompaña carrera tras carrera y la verdad que hoy me llenaron diciéndome un montón de cosas, que iba a estar todo bien, que iba a salir bien, que iba a remontar, así que gracias a ellos, gracias a mi papá, a Mariano que están acá acompañándome, gracias a mis sponsors, a mi familia, a mi novia y bueno, a toda la gente que me siga acompañando siempre. Lucas Garro, felicitaciones, ganador de esta serie de la clase 2, realmente una batería luchada que pudiste llevártela y sumar buenos puntos pensando en el campeonato. Sí, la verdad que sí, van muy parejos los autos y bueno, eso demuestra el gran presente de la categoría porque están todos los autos, mismo en clasificación, muy apretados, así que vamos muy parecidos, hay que bueno, incitar un poco el error o buscar la maniobra a un par de vueltas porque están muy parejos los autos, así que bueno, contento de haber podido ganar la serie largando desde el tercer lugar y bueno, descontar en el campeonato que bueno, lo estamos necesitando. ¿Cuál fue la clave para ganar la serie en estas 6 vueltas de serie? Creo que las primeras 2 o 3 vueltas que bueno, giré atrás de él para tratar de alejarnos del tercero, eso me dejó intentar la maniobra sobre el paso con un poquito de luz y bueno, creo que esa fue la clave para poder agarrar la punta y después tratar de hacer las últimas 2 vueltas lo más rápido posible. Una batería cambiante, ¿cómo crees que se puede dar una final en un escenario que como es nuevo presenta una gran cinta asfáltica donde se pueden utilizar varios radios? Sí, creo que se va a dar una excelente final, es un circuito como vos bien decías, muy ancho que da para muchos radios, tiene muchos sectores de sobrepaso y mismo también con el viento que juega una pasada con el tema de la succión, así que creo que va a ser un carrerón mañana y bueno, vamos a tratar de terminar lo más adelante posible y aprovechar el gran auto que tenemos. Lucas, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en San Nicolás. Bueno, muchísimas gracias, dejame agradecerle a todo el Corsi Sport, a Leandro Lamuera, a toda la gente de Tierra del Fuego, a mi novia y a todos los que permiten que pueda estar acá.